Luego de las múltiples declaraciones de la exautodefensa Hipólito Mora, luego de un atentado en su contra, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, destacó que ya se convirtió en un tema mediático, pues las investigaciones siguen vigentes sin dar resultados de si sus agresores en realidad contaban con armas de fuego o no. Pues son precisamente estas dudas que quedan del supuesto ataque que hubo en una de sus propiedades donde fallecieron dos personas o hubo dos homicidios y la Fiscalía General de Justicia del Estado pues tendrá que rendir pronto su informe en la carpeta de investigación de qué ocurrió en este caso, eso está en manos de la Fiscalía, ahí ya la Guardia Civil, nosotros ya no intervenimos, ya interviene únicamente porque así está ya el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la Fiscalía en su autonomía. Entonces eso creo que ya más bien es un tema de la Fiscalía del Estado. El tema efectivamente de este ex líder de las autodefensas es muy mediático, los medios de comunicación nacional lo buscan y se genera ahí pues mucho ruido, pero tiene protección, eso hay que decirlo. Y también se está viendo este tema de la… esta marcha o esta protesta contra este personaje que venían de otra comunidad, de otra tenencia de Buenavista Tomatlán, yo he estado en comunicación ahí con las autoridades también municipales y estamos atentos al tema, por supuesto que tenemos que brindarle seguridad a Hipólito Mora, se le está brindando y también tenemos que brindarle seguridad a toda la región, o sea no nada más a una persona, a toda la región. Por su parte, Adrián López Solís, Fiscal General del Estado de Michoacán, mencionó que las declaraciones que realiza el gobernador no logran afectar en nada la investigación en curso, sin embargo, adelantó que después de una prueba a las personas fallecidas y supuestos agresores, se evidenció una posibilidad de que algunos de ellos haya accionado un arma de fuego, pues incluso se pudo manipular la escena. No, no lo creo, finalmente la responsabilidad de investigar el hecho está a cargo de la Fiscalía y nosotros lo hacemos a través del Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos. ¿Sí estaban armados o no estaban armados, perdón, Fiscal? Hay un resultado de una prueba que se llama rodizonato de sodio, que se utiliza para identificar los restos de la deflagración de la pólvora en las extremidades y una de las personas fallecidas da positivo a la prueba de rodizonato de sodio, lo que es un indicio de que pudo haber disparado un arma de fuego. ¿Pero no se encontraron armas en el lugar fiscal? Hay una posibilidad que se está cuadrando con los datos de la propia investigación de que la escena haya sido manipulada y junto con ello que alguien haya recuperado las armas. Para concluir, el gobernador destacó que la protección federal seguirá activa al exlíder autodefensa. Sin embargo, el gobierno del estado también estará al pendiente de la seguridad de todos los ciudadanos de la Ruana, Michoacán. Víctor Mira en las imágenes, Carlos García, Noti13.